¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico de Adercid y me encuentro acá con el viejo y buen Boccaccio ¿Cómo va? ¿Todo bien? Toymaker y coleccionista, por lo que veo Un poco de todo, sí, sí, sí Más coleccionista que Toymaker, me parece Bueno, Boccaccio, hablando en la... Lo conocen por un video anterior que hemos hecho en la feria de Toymakers Y ahí me enteré que tenía una colección de la puta madre Y nos invitaste a pasar a verla El cuartel secreto de la colección están Así que sí, van a poder ver un poquito de todo lo que tengo, sí Así que bueno, si les parece vamos a empezar directamente a ver la colección Y vos nos vas a ir contando... Vamos a ver qué es lo que surge mientras hablamos, ¿no? Bueno, primero vamos a ver esta vitrinita, la más chica Que no por chica, deja de ser contundente, ¿no? ¿Cuál es el criterio? Bueno, acá un poco la temática es lo que es el retrofuturismo Y bueno, van a ver un poco de lo que es robots, astronautas de los 70, 80 Monstruos japoneses Pero bueno, esa es la idea de esta pequeña vitrina Mostrar un poquito de robots Empezamos por arriba Vemos ahí, recién estábamos hablando justamente de estos Tetsujin 28 Sí, el abuelo de todos los robots japoneses Ahí hay un pequeño gallapón Un gallapón que está zarpado Además, fíjate que ya lo mostramos desde acá Y la ilusión óptica así Funciona como la puta madre La perspectiva es perfecta Es como que el tamaño de los objetos te da toda lo que es perspectiva ¿Y este que sería como el enemigo? Este es el enemigo, sí Pero es más nuevo Esto es de los fines de los 90 Sí, creo que es de los 90, 2000 Una marca Medicom se llama Claro, pero el personaje es viejo Es viejo, sí, sí, sí Es muy articulado Para la época es muy, muy articulado No, es que tiene tobillos, rodillas, puños, codos, antebrazos No, es zarpado, boludo Y ha tenido pilas Ah, ¿y qué hacía esto? Una luz Y ha tenido luz en los ojos, sí ¿Nunca le cambiaste la pira? No, porque no he podido abrir el... No, es que el tornillo está falseado Ah, y acá tenemos una de las figuras que hacés vos Sí, sí, ese es el primero de todos Ah, por eso lo tenés acá Claro, es como en exposición Está buenísimo, boludo Eso lo hice en el taller de Distopian, te digo Sí Que bueno, que fue el que me inspiró ¿Esto es un custom? Es un custom, sí, sí, sí Y acá tenemos el Monster y My Pocket El clásico Sin tapa ¿Qué álbum de la puta madre, boludo? Este era mía, este era mía Ah, lo conservás desde chico Sí ¿Está lleno? Casi Qué bueno Uh, mirá lo que hay ahí atrás Este Mr. Pibes Mr. Pibes Una publicación platense Leyenda del coleccionismo platense Exactamente Sí, sí, sí Doctor Don Matu se llama acá Acá tenemos un Sofubi Sí, no, es un machino Clásico Sí, sí, sí El chino ochentoso ¿Esto es un personaje, un kaiju o es simplemente un monstruo falopa? No, 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 es un monstruo que ha aparecido así de... De estos clásicos, además de dinosaurios que tienen la boquita esa así abierta Viste que hay... hay muchos dinosaurios que tienen este formato de cara Vamos a encontrar... ¿Qué tenemos acá? Mucho astronauta retro, viste? Mucho, muchas cositas ¿No es lo que sos este tipito? Esos venían en chupetines, o sea, venían acompañados de... son sorpresitas, viste, de... Que venían acompañando un chupetín ¿En qué año? Sí, eso es de los ochenta Son... ¿Vos fuiste contemporáneo o esto...? No me acuerdo de eso yo Claro, no recordás haber comprado los chupetines No, no, de esos no, 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 la verdad que no ¿Este que es japonés, el delata...? Ese es chino Chino Sí, 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 una navecita bastante interesante Y acá más miniaturas tenés Y esas son... El Laser Team Esto en fines de los setenta, principios de los ochenta García Ferré compra la licencia de estos personajes y les crea todo un mundo Mirá ese bicho que hay atrás, boludo Sí, es que es muy lindo Es que es muy lindo De la época de... de Star Wars Sí, bueno, acá tenemos una especie de Arturito Claro, bueno, todos... Fíjate que cada uno representa un poco... Este es el Chewbacca Chewbacca, después hay un Darth Vader ahí con un bastón Sí, postas, son iguales, boludo, muy Star Wars Este robotito me gusta mucho, boludo ¿Qué onda con este robot? Ese es un... Es un conmemorativo que se hizo de un robot japonés Que es mucho más grande Ah, mira Se hizo a un tamaño un poquito más chico, esto es más nuevo Claro, y la cajita esa es como un homenaje La cajita espeta estética, claro ¿Quién es este? Ese es de la época de Mazinger también, viste Es Diecast Es Diecast, es decir, hay partes metálicas que pesan huevos Mirá lo que es eso Mirá que lindo el loguito ahí en la cintura Sí, ya se mantiene todo Qué cosa más linda, boludo Y acá, ¿este lo tenés de cuando eras chico? No, no, ese lo conseguí de grande Porque eso lo trajeron acá cuando lo daban en Magic Claro Está bárbaro, boludo Camen Rider o... Me vi la película de Camen Rider dirigida por el creador de Evangelion Ah, mira Muy bueno Este que es como un Gundam Sí, ese lo compré en Parque Rivadavia Un chabón, es una sopresita venezolana Qué loco, boludo De esa... Viste, como que se veían acá los de Villigen Que está ahí el Inspector Ardilla Pero bueno, eso es... Otro Gundam pero gigante Va, grande ¿Ese era para armar o es un muñeco ya así? Venía, venía con ciertas piecitas como para armar Sí, es como un... Está bueno, tiene muchas articulaciones Che, y Goombi me encanta, boludo No sé si remite... Qué personaje delirante De chico me alquilaba un VHS yo siempre Y me lo veía una y otra vez Y era un... Delirio, boludo Muy psicodélico Muy flashero el tema A mí me gustaba mucho el tema de meterse en los libros Y que cada libro adentro sea todo un diorama Todas esas maquetas increíbles Porque era todo stop motion Muy copada Sí, súper flashero Goombi Sí, sí Vamos a ver un poquito de Kaiju De Ultraman Y acá tenemos una figura tuya también Sí, sí Y atrás hay también un poco de... ¿Qué onda nuestra figurita? Ese también es un personaje Que armé Y bueno Y sacamos copias en resina Che, tenés una linda colección de... Sí, hay variedad De indies ¿De quiénes son estos? Y acá hay un poquito de... Bueno, la gente de Juguet Plat Hay un Juguet Plat original ahí Sí, sí, sí Kalaka con Kaijuar Hizo ese personaje con cabeza de esqueleto Está muy bueno ese El robotito... Ah, es un custom ese de Cosmo Toys Sí, sí, sí Después tenés también de Cosmos De estos robots Esos robots me encantan, boludo Tienen un esqueletito adentro, viste? Sí, Interdimensional Traverse me parece grande Che, qué buenos que están, boludo Sí, muy zarpados Y después tenés unos mini Kaijus De goma Unos mini Kaijus Que vos sabés que no sé Dónde, realmente, de dónde venían Pero tienen abajo... Bueno, este no Pero muchos tienen... Pequeñas inscripciones Pero no... Están miren, serán de... Están zarpados, boludo Sí, sí, están buenos Qué diseños imaginativos, ¿no? Los Kaijus ¿Estos son originales? ¿Son copies? Sí, son todos originales Estos vos me has dicho que eran los que me dijiste que espera a que te lleguen Sí, sí, sí Estos cuatro Este y andando a botar algunos más, sí Están buenísimos Es como que tienen mucho de criatura mitológica japonesa Y además también mucho de criatura de la naturaleza De la naturaleza Si vos te ponés a mirar... Este es un murciélago Ese es un murciélago Después acá tenés... Son insectos Sí, sí, sí Bueno, después abajo también hay mucho animal marítimo Después... Este de acá, viste, hay como... Este de acá Este es una locura, boludo Este está genial Este me encanta a mí Están bárbaros, boludo Este está buenísimo Es uno de los que más me gustan Y acá tenés encima lo que se viene que vamos a ver son los robots Hay muchos robots de los 80, de los 90 Los clásicos Ahora lo vamos a seguir viendo Pasamos a la siguiente hilera de Kaijus Este robotito está buenísimo ¿De dónde es este? También de Ultraman Todo Ultraman Todo Ultraman, sí, sí, sí Diferentes... Mirá ese de atrás, boludo La cara de demonio que tiene Se parece a esos perros guardianes hinduistas No hinduistas, sino budistas Ese de atrás me vuelve loco Ese es el clásico de todo Re perturbador La carita esa Que también tiene cara como de saltamontes, viste Sí, o como de langosta marina Sí Y este es recontramarino Este también Alien method Están muy buenos Los ojitos Mirá el detalle de los ojitos con esas rayitas Que cosa me encanta, boludo Y acá otro Tirando a dragón Ya más tirando a boxila, viste Ese es el clásico Personaje Y atrás Ese es el personaje tan interesante, boludo Ese rompe con todos los esquemas Que veníamos viendo, viste Es una locura Tiene como una trompa No, no, es impresionante, boludo Además unas articulaciones rarísimas Fíjate que gira Un movimiento de las piernas Que más que buena calidad, eh Sí Claro, yo nunca tuve mis manos Alguna original de estos Siempre tuve truchos Está zarpado, boludo Y mucho Los japoneses Mucho fálico, ¿no? También Ahí hay mucho Siempre meten alguna poronga en algún lado Y bueno, clásico Ultraman Ultraman Después, bueno El origen de Power Rangers Está en estos personajes También ahí Los Power Rangers Sí, los Super Sentai Estos son los de los Car Rangers Son esos, me parece, ¿no? Tenemos algunos caillos más Como este que me encanta También marino Bien insecto Este también es original Ese es original, este no Es de trucho Ese lo tengo Me encanta Y bueno, los que ya vimos Ah, mirá Acá hay uno Metálico Una especie de gallina O de pájaro metálico Que está genial Los colores Las combinaciones de colores La verdad que Sí, me encantan esos colores Sorprendentes Con ese aerógrafo tirado así nomás Pareciera Tan barro Eso se ve más también En los anteriores En los moldes anteriores Esto es todo 80 En los 70 se ve mucho más Ese Así Esa falta de precisión En los colores Pero muy buenos La verdad que muy buenos Y acá tenemos Unos Como unos astronautas Sí, también Sorpresitas Estos venían intercambiables Se le cambian las cabezas Las ermitas Vi a un chabón Que sigo Lo que colecciona Marco Chori Ah, sí Que les puso Unas cabecitas No me acuerdo de qué De dinosaurios De dinosaurios Que quedaron buenísimos Esos custom que hizo Che, son muy lindos Estos muñecos Están muy buenos Astronautas Hablame de los robots Bueno Porque yo cuando Me enteré de que vos coleccionabas Empecé a prestarte más atención En el Instagram Y vi eso Lo primero que vi fue Creo que El Saturns Este Que tiene en la pantalla Sí, sí Ese es el más clásico De todos ¿Qué onda con los robots? Mirá, no hay Che, qué bueno que está ese Ese está muy bueno Tiene la particularidad Se le abre la cabeza Se le abre la cabeza Y bueno Y hay una sorpresa Que es un dragón No sé si se llega a ver Si querés Pero lo sacamos No Mirá qué es eso Boludo Y Este no funciona Pero Tiraba humo De la boca No Boludo Estos quiero Seguir viendo Estos que Eso es muy Ese es muy Muy Están un chino También camina De los que Los walking Viste Y También con luces En el arma Pero es más noventoso Te das cuenta Por los colores Y este El verde Blanco Y rosado Ese es Ese es más noventoso Y el otro este Este rojo Ese es raro Si que lo podemos sacar Tiene alguna acción Si Ese es el más copado De todos El azul de adelante Ese es japonés ¿Qué hace ese? Ese mueve Los pistones Que tiene en el pecho No Posta Boludo Y ese funciona Ese es Los ochentos Se funciona Lo tenés con las pilas Lo podemos hacer funcionar Hagámoslo funcionar Por favor Che está tremendo Está increíble La verdad que Está impecable Mirá como mueve Además la cintura No boludo Esos cositos Como se mueven Está impresionante Boludo No se quiere Esa No es Ah No es a pilas No, no Y avanza Es como Es mecánico Quizás la alfombra No se lo permite No te lo permite Pero Pero así que Estas ruedas Claro Es como Es rarísima Fíjate que No tiene nada que ver Con los robots Estándar No sé Es como más Muy vintage Muy retro Bueno Acá tenemos Hay dos que tienen Pantallita Si Que tenía este Che que bueno Como brilla Viste eso Ese es más De los 90 Si a mi me gusta mucho La cosa de los 90 Los 90 viste Como que tienen Otra impronta Estas cosas cromadas De color Me vuelven loco A mi boludo Che me gusta Ese de atrás Ese tiene ruedas No camina No hacía luz Tampoco Si En la ametralladora En la ametralladora Si no me acuerdo Si funciona Ahora podríamos probar Y este Sonic TV Este funciona No ese no Que lástima Muchas cosas Que han quedado Así de depósito Que no Lo mismo que el saco Porque si ya mirá Se ve que este Por ahí iluminaba La pistola Por lo pronto Si Y seguro que ahí Tiene una imagen Si Vete que realmente Tenían un paisaje Ahí adentro Del pecho Iluminado Y bueno Los ojos Seguros Esos ojos iluminados Lo que deben ser ¿No? Mirá esos leds Que tiene ahí adentro Está bárbaro este Boludo Y acá un clásico El clásico Saturn Saturn El Saturn Si Con los misiles Los misiles ¿Esos misiles se les sacan? Ese dispara Ah ¿Los dispara? Si Ahora podemos disparar Mientras Los dispara Por un mecanismo eléctrico O los dispara Porque vos apretás Con un resorte Ah ¿Y qué tiene la pantalla? Vos sabés que no sé Ese que tiene Pero No me acuerdo bien Al no funcionar Viste Nunca lo vi Claro Bueno El lado también Es como ¿Este animal Qué es boludo? ¿Ese robot? Si También tiene Misiles en la frente Y guantes ¿Guantes que salen disparados? Si Ahora podemos probar ¿Y este funciona? No Tampoco No ¿Hacía ruido este? ¿Tenés idea? Si Tiene un parlante Ahí delante Ruido Luces Y dispara cosas Impresionante Más no se le puede pedir a un juguete ¿Y acá este gorila? Ese también Es Ese creo que giraba Vos sabés que hacía Interesante este gorila Está bueno Ah saltaba Tipo los perritos Creo que hacía un salto Muy loco Y ve unos Z-Bots ¿No? Z-Bots Si Qué lindo que son los Z-Bots Esos están muy buenos Mirá lo que es ese ¿Ese es un Z-Bot también? Los tres ¿Tiene un cartote? Sí 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 Está zarpado Nunca vi uno tan grande Ahora después tengo el blister Si querés ¿Se transforma o algo ese? No, no, no Tiene nada más que Un montón de articulaciones en los brazos Articulaciones en los brazos Qué bárbaros ¿Sabés que lo lindo de los Z-Bots? Es que en cualquier momento te puede aparecer en alguna feria alguno Está muy bueno La verdad que Sí Es una especie de turbina No sé Acá estamos con algo que es la debilidad de mucha gente Incluido un servidor Las tortugas ninja tenemos Tortugas ninja ¿Qué hay acá? Tiburones del asfalto Extremodinos Sí, sí Y vacas bateras ¿Dónde los tenés? Vacas bateras Ah, ahí están Las he conseguido un A un loquito A un loquito se las compraste esas, ¿no? A un loquito que las tenía con muy buena Muy buen precio Y excelente la calidad Y bueno, pasemos a ver qué tenés acá ¿Tenés las clásicas? Las clásicas El año 1988 Que salen esos 10 modelos Las 4 tortugas Qué lindo Donatello, boludo ¿Cuál es tu favorita? Leonardo Ese era mi Leonardo Y estas son las cabezas duras Estas habían salido en una primera tirada De cabezas como más blandas Zarpada Uy, boludo Splinter con el patrón El bastoncito Qué lindo ese bastoncito, brudo Abril O'Neil A él Que le faltan un par de accesorios Bebop El Destructor Con todo el pecho afuera Roposo Y un Futsolder Que están Para mí es el Muy bueno el Futsolder El modelado de ese personaje es increíble La verdad que Muy, muy, muy Muy zarpada Después pasamos acá Estamos al año 89 Ya Ah, por año las tenés guardadas Por series Por series No, boludo Esto es 89 Bueno, esa, boludo Es una que tuve La única original que tuve de chico El Miguel Ángel Se me vuelve loco Es hermoso Lo tengo hecho mierda ahora De hecho Es una de las que tuve Que se fue desintegrando con el tiempo Viste Ya lo último Era solamente la cabeza Claro Con todo rayado La gasté, boludo Es otro juanilla Pero qué lindo Sí Cómo brilla, boludo El cinturón Me acuerdo mirarlo Horas El cinturón Es que tienen detalles Sí Infinitos Y esta tiene además Ese cangrejito Que se le pone en el pie La tabla de surf Es impresionante Con esa estrella en la punta Las criaturas marinas Que tiene topes Las algas que tiene ahí pegadas Sí Esa tortuga es fantástica, boludo Y acá tenemos el samurai Está completo, boludo Con la banderita esa Hijo de puta Está buenísimo, boludo Mirá cómo tiene Separadas las ojotas ahí El detallecito está bárbaro Sí, sí Esta es fantástica también El cadete espacial Esta es muy buena El cadete espacial Muy pocas veces la vi Completa esta Porque siempre todos los que la tenían Perdían el cablecito Perdían la parte de la cabeza La cosa hacía mierda Sí Y además se para muy bien Tiene las patas así Todas apoyadas en el piso Rafael siempre se caracterizaba este Por tener los pies apoyados Ah, mirá No, no, no Buena observación, boludo Si vos mirás Cada personaje tiene un talón Levantado Sí Diferente al resto Bueno, igual acá Donatello Tiene los dos apoyados Sí, sí, sí Este lo tengo Pero no lo tengo No lo tengo completo ni en pedo Pero qué lindo juguete Que es este, boludo Incógnito Incógnito Casey Jones Usagi Jojimbo Que este salió de otra franquicia ¿Viste? Ese venía de otro lado, ¿no? Sí No sé por qué está la historia Acá No entiendo muy bien cómo fue esto De meter a este personaje En el mundo de las hortugas ninja Este lo vi en los cómics Sí Yo de la serie no me acuerdo nada Me acuerdo mucho de los cómics de Archie Qué bueno que está, boludo Muy bueno Esto era muy, ¿viste? De los battle twat Sí Como que quisieron abarcar eso también O sea, es bien battle twat Sí, mal Este es fantástico, boludo El cromado que tiene esa figura Eso es increíble Y viste que hay otras versiones Hay uno que es todo cromado Sí Está bárbaro Eso también Che, qué lindo muñeco, eh Mirá los detalles de la cabeza Ese tiene el efecto de que Se le iluminan los ojos con Si vos le pones arriba una Ah, el efecto Terminator ¿Lo podemos ver? Sí, sí, sí Mirá cómo se iluminan esos ojos, boludo La cámara no hace justicia A nada de lo que estamos viendo, eh Estas son cosas que se tienen que ver en vivo Este me encanta Baxter Stockman Fantástico, boludo Gran muñeco ese Las patas me encanta que sean tan finitas Además y tan firmes Está bárbaro Qué bueno el cram con el robotito Ese, vos sabés que es una reedición No es el original ¿Qué es la que salió en ahora? No, del 2000 Previo al 2010, me parece Han hecho varios personajes en la reedición El, ¿cómo se llama este? El rat El rey rata El rey rata es esto Qué bueno, boludo Ese gato aplastado que tiene ahí Y un bicho más Tiene ratitas por todo el cuerpo Unas orugas Después acá Mookman Ese es bien Más tirando a Toxic Crusader ¿Viste? Sí Ya empezaban a ser mucho más locos los diseños ¿Esto qué año es? Esto es Noventa y... Noventa y uno Me parece, noventa y dos Este Boludo Este es fantástico Este ¿Cómo le llamaba este? Este... Ah, vos sabés que no... Slash No, este es Slash Ese, sí Ah, pareció que yo estaba filmando algo de verdad Sí, sí, ese es Slash Sí, me encanta Este también Este no sé cómo se llama Está buenísimo Igual también El... Pizza Face Este lo tengo argentino Bastante copado en la Argentina Sí Todo de goma Este, el... El triceratón ¿Sabés que...? Es que es raro que no esté coso Leatherface No lo tengo Vos sabés que Lo he visto varias veces Y siempre se... Me ha quedado ahí en el tintero El cocotilo ese está genial Está fantástico, boludo Yo de chico Me pasaba mirando los blisters Este Mondoveco está bárbaro también También lo tengo argentino Este me encanta El Fujitoid Muy bueno Yo lo tengo con todas las articulaciones flojísimas Imposible que se quede parado Qué lindo muñeco, boludo Ah, y encima tiene el pechito que se le saca Se le saca, sí Fantástico Se está completo Ese tiene todos los accesorios Bonafrog Tremendo El panda es... Panda Khan Ese está Ese es el primero que conseguí de toda la colección Y Donatello con las... Con el... Estores Shell Y este... Esto se escondía en la cabeza Es como... Con un mecanismo de... Muy interesante es esto, ¿eh? Mirá esos ojitos ahí que tiene ¿De qué año son esto? Esos ya son más del 92 Por ahí, sí Un bombero Ese habían venido Toda una serie así de policía Sí Bomberos Dirty Bug Ese está buenísimo Y este... ¿Quién carajo es ese alien? Ese alien son los neutrinos Ah Creo que eso o aparecen en un videojuego O son del cómics Aunque también me parece en la serie aparecían Este es un australiano Un canguro Un canguro Está bueno el tema de... ¿Viste? Que muchos tienen su... Su sighted al lado Su personaje Sí, sí, sí Una miniaturita tiene Está buenísimo eso Hay un par que tienen eso Sí, sí, sí Che, este me encanta Me hace acordar mucho a uno de X-Men que había Que era un samurai también todo cromado Claro ¿Este qué es Destructor? Omega Rojo Omega Rojo Sí, sí, sí Pero este... No, no, ese es un... Este es un Shredder, ¿no? Un villano, sí No, no, un villano... Es un villano otro Esto es el de la película De la película, sí ¿Tocca se llama este? Sí Una tortuga ninja Estereotipo racial Y venía un mexicano Este es Bullwinkle, boludo Está muy bueno Está buenísimo Che, este es fantástico Sí Toda esa época Ya finales 93, 94 Son increíbles Muy estrafalario No, mirá lo que es este, boludo Qué onda este bicho ¿Sabés qué es lo bueno? Que me gusta a mí Es que... Oh, mirá lo que tenés ahí atrás Qué bueno que está ese Vivo Robot Este tengo listorieta Este dragón Ese se llamaba... No me acuerdo cómo se llama Pero lo tengo en un cómic Que eso es de Archie Hot Hill Sí Que era un bombero Y acá abajo no... Acá ya nos vamos a lo... Sí, ya es como que es Un nivel de... De delirio importante Esto es lo que ya te hace Tener un carnet de coleccionista De otra categoría Y un poco así, qué sé yo No te voy a mentir No, esas están excelentes Las cavernícolas son... La verdad que... Estas no venían juntas Esta con la que es Con el dinosaurio Ah, sí Ah, venían en una caja Venían con su montura Sí, sí, sí Cada uno, viste Venía con un dinosaurio diferente ¿Qué es ese dinosaurio, boludo? Está excelente A ese le falta nada más Que la espadita Muy sacado, boludo Este me encanta Me gusta más el Triceratops Igual, eh Por más que Donatello Sea el favorito Está muy bueno El Donatello Cavernícola Qué buenas cosas El de Star Trek El Star Trek Nada que ver Con un crossover Que nadie esperaba Y estos que me encantan, boludo Estas tortugas troll Son increíbles, boludo Vos sabés que se hicieron Las jumbo de esas Sí Esas están muy buenas La verdad que... Están difíciles Muy difíciles de encontrar esas Incluso para los gringos Sí, esas no se ven Muy a menudo Son todas iguales, ¿no? Pero con distinto Es un mismo personaje Sí, le han cambiado los colores Increíbles, boludo Genios del marketing Pero genios totales, boludo Son los mismos A las otras, al menos A la primer serie Les cambiaba las caras, viste No, no está Son todas iguales Y los cuerpos y todo Y las armas Son repetidas de otros personajes No Qué hijos de puta, boludo A ver, ya te busco alguno El palo este El... Es igual a este Claro, ese bastón de ese Después este era de Slash ¿No ves? Mirá, boludo Qué ladrón No hay... Pero el sombrero nuevo Claro, exactamente Y acá ¿Qué es? El de Pani que lo cune las vegas Estas son... Da bien De llenaba... Beach Combin Mike Y lanzaban agua por la boca, viste El tío duro, ves Decía Miguel Ángel El... Si hay alguna de las virtudas ninja Que toma falopa Es Miguel Ángel Pero todas... Sí, sí Pero fíjate que todas largan ¿Ves? Que tienen como ahí un... Lanzan agua Son lanzadores de agua Estas son las de la película Que nada que ver Porque las mirás Y no tienen nada que ver Con las de la película No... ¿Y esta es de las que se transforman? Esta es de las que se transforman Exacto, se transforman Hasta la pizza se transforman Mirá Sí, sí, sí Che, qué buena la colección De las virtudas ninja Sí, bueno Atrás Tenés atrás Cowboys de Mumesa Sí Vacas vaqueras se llamaban acá Las vacas vaqueras Había que subirse A la fiebre mutante Sí Ya esto Mucho tiempo después De las virtudas ninja Porque esto es contemporáneo Son de los 94 Claro, sí, sí, sí Este es el que yo tenía Cuando era chico Que es el único Que volví a recuperar Me encantaban esos muñecos Tienen una calidad Eran muy para jugar Además Sí, sí, sí No se rompen con nada Qué buenos que estamos De una manera Y después acá atrás Tenés estas Joyas Que son Street Sharks Y Extreme Dinosauros Eso es buenísimo Si querés lo podemos mover Ya es un nivel de De violencia Tiene mucho más Mucho más definido Que las tortugas Sí Y además Se le hicieron gigantes Sí, son muy grandes La moto esa Con el cangre Con la gran bosta Es gigante Unos diseños Súper exagerados Las cajas eran enormes También súper imponentes Mirá eso Tenés un piso Tenés un piso Que es solo de Mighty Max Solo de miniaturas De Mighty Max La contraparte De Polypockets Cómo me gustaba Mighty Max Quería ser como él Y bueno Como toda serie Había que Palanquear los juguetes Y bueno Aparecieron estos Estas Cabecitas increíbles Acá hay unas que Ya las hemos visto En un video Que es de las que tengo yo De acá Me falta Aquel negro Y las que están cerradas Porque no tienen el personaje Y bueno Son las que yo tenía de chico Esas Y esto Ah, son las que tienen pelo Claro Esas son para Te acordones Esas como que Para cubrir los cordones ¿Viste? Permiso Sí, sí ¿Está abierto esto? Sí Ah Opa Se cayó Mighty Max Andá a ponerte Este en los cordones ¿No? Hoy en día Primero Te cagan a piñas Porque te lo mereces Señor grande Con atacordones De Mighty Max Y segundo Es caro Boludo Después Hay un poquito más grande Viste que había varios Sí, había varios tamaños Tamaños Estas son como Las más grandes de todas Están ¿Y qué tenés? ¿Un Mighty Max japonés? Sí, sí, sí Exacto Esto venía en una serie Viste venían En un momento Se vendían los personajes En un blister Tenían villanos Sí, los vi de chico Que fui una vez Al Alto Avellaneda Creo Con una tía Que nos llevaba Siempre a ese tipo de lugares Y ahí me compré El último Mighty Max Que compré en mi vida Ya cuando ya no estaba Más de moda Mighty Max Pero ahí fue la primera vez Que vi Esa cosa de los De los personajes Que te venían sueltos En blister Che, qué bueno Está esto, boludo Sí, está muy bueno Mirá el diseñito De Mighty Max Ahí Es diferente Si vos lo notás Manga Claro, es como Los No No, yo igual miraba acá El dibujo El dibujo es muy mando El diseño Y el personaje también Fíjate que es más Tirando a los Mighty Max Hay algunos que venían En McDonald's Sí O Burger King Los Yankees Que tenía esa carita Sí, porque son los originales Esto es una Bluebeard Es un Y son personajes ingleses Que después los compra Mattel Y ahí les hace Los palanquea con la serie Y demás Qué bueno que está A verlo atrás Está genial Azarpado, boludo ¿Dónde sacaste esto? Mercado Libre Este sí era De Mercado Libre Tremendo, boludo ¿Qué fue lo que te hizo comprar algo? Nostalgia Un poco Y que además dijiste Es japonés Qué extraño que es eso Porque no No lo había O sea Nunca me lo hubiese esperado De Bandai Bueno y acá hay varios Estos me encantan Sí, este es el Tamaño clásico Para mí, boludo Están buenísimos De acá tuve un par Siempre quise tener Este verde Porque siempre me llamó La atención Esa hacha Que tiene en el medio Viste que se gira Claro Es una locura, boludo Eso Que además Este me encantaba También La cuevita esa Que tiene ahí Esas grutas Sí, sí Ahí está Cómo te estimulaba La imaginación, ¿no? Esto con los detallecitos Chiquititos Y acá los centuriones Centuriones ¿Están completos estos? Estos sí Los muchachos Los muchachos Del poder supremo No tengo idea De cómo encarar Un juego con los centuriones No sabría qué hacer Se transforman en algo Tienen Una base en el cuerpo Con diferentes orificios Que vos le podés Ir acomodando Claro, eso es lo que Me va a decir Muy loco, boludo Sí, sí Es raro Porque Que se Vos le podés ir Acomodando las turbinas O cualquier parte De los objetos Porque ellos se convertían En una nave En una nave Nunca entendí eso En el dibujo animado ¿Se convierte en una nave O es una armadura? Es una armadura Según para qué misión Ellos tenían Una determinada armadura Porque es acá ¿Qué? No, no Eso es una muestra De cómo De cómo le sacás Cómo le sacás Las piezas Y las podés acomodar Claro Digamos Como los caballeros Del zodíaco Viste que armabas Una armadura Esto eran diferentes armaduras Para diferentes misiones Más Qué tamaño, eh Sí, sí, sí Esto es Para un chico Imagínate que es Un tamaño Está impresionante Boludo Ves acá también Tiene los agujeritos Por todos lados Le podés poner las cosas En donde quieras Claro Es bastante libre Una locura Y este Qué desagradable Mirá que es esta figura Boludo Ese hacker El patiño De Doctor Terror Es completamente Además desequilibrada El diseño De esta imagen Es el antidiseño Está muy bien Porque es feo Igual son todos grotescos Los centuriones Un poco Mirá Mirá esta armadura Esa armadura Esa cosa Que le cuelga Ahí adelante Esta también Ahí Eran Eran muy extraños Los centuriones En cuanto al diseño Pero están buenísimos Están bárbaros Boludo Nunca había visto Estos Así en persona Completos Nunca llegaron Acá me parece Me da la sensación De que Nosotros vimos En diferido La serie Ya los juguetes Se habían vendido En los 80 Y nosotros vimos La serie En los 90 En el Cardoon Network Exacto Y acá Batman Mirá un poquito De Batman Al final Del recorrido Que bueno Este Pingüino Con los pingüinos Ahí Ese es de la película ¿Este es de la película? O que No Ese es de la serie Animada Este es de la serie Animada Sí City Toys Este es de Industria Nacional Y este es de la película Pero mantiene Los diseños De la serie Animada Mantiene El diseño Del pingüino De los Superamigos Ah Viste que ese Es azul Si También es El mismo Pingüino De los Superpower Ahí atrás Y acá tenemos El guasón De los Superpower Claro Y el guasón De la serie Animada Es que bueno Los diseños De la serie Animada Los diseños De los Tim Que tiene Como una Máscara Ahí Que se le pone Con una sonrisa Gigante Está muy bueno Boludo Y que viene Con una Mochila También lanzaba Agua Todo Lanzaba Una gatuela Que está Espectacular Bane Que lindo Los muñecos Que tienen Un cable Y acá Batman Meclado Con James Bond Junior Y si Y un poco De Centuriones También Si Porque hay Una mezcla Ahí Otro Batman Bueno Ellos Ya es la serie De los Mil y un Batman Batman y Robin Las aventuras Las nuevas aventuras De Batman Nightwing Che Y acá Que bueno Este Batman Del futuro Eh Una serie Que tuvo muy No tuve el reconocimiento Que se merecía Boludo Esta serie Una escultura Ahí de Diamond Selex Está muy buena Yo me acuerdo Mirá lo que me vengo a acordar Ahora Yo tuve un Batman Del futuro Transparente azul Y el de ahí abajo ¿No? No Otro parecido Porque era como de hielo Ah Y lo cae vendiendo Boludo Que tipo Boludo Héroes de Cielo Oculta El famoso Batman argentino Black Bear Y Ya que estamos La sombra La sombra Bueno y acá tenemos entonces Aparte Como pequeña Unas pequeñas colecciones Bonus track Con unos bonus track Tenemos piratas de Las aguas oscuras Exactamente Si nadie recuerda Esa serie Ellos El juego de SEGA Tiene unos gráficos De la san puta Es lo único que te puedo decir Lo estuvimos jugando El otro día Y los diseños Son muy ambiciosos En cuanto a producción Como que Eligieron muy buenos diseñadores De personajes Le metieron un montón De guita Viste A la franquicia Pero lo que pasa Que no es sustentable Una franquicia De tanta calidad Viste Vos tenés que vender Cositas Una atrás de la otra Y si bien Los diseños Estaban bárbaros Bueno No prosperó ¿Qué va a sacar De acá Este muchacho? Estos son personajes Ya esto es un art toy De otro nivel Es como De Hong Kong ¿Qué tenés ahí? Son una especie De G.I. Shows Pero como más Que Trabajados No sé La escala de G.I. Shows Boludo Con una gran historia detrás Como que Le han metido Una buena historia Y han hecho Este tipo de personajes Súper articulados Es todo un mundo esto Pero bueno Ya ahora es inaccesible Me mata la cajita Es como un container Y este está bueno Este te va a encantar Vamos a hacer Un boxing De esta pieza Juguetes para adultos Y no estoy hablando De adultos Es que ya es un nivel De detalle De una De una maqueta Esto es para Maquetas ya armadas Exactamente Exactamente Sí Con todo el personaje Acá El piloto Espérate Esto no me recuerdo Como Ahí está Esto es muy japonés Viste Es la estética Me recuerda mucho Metal Slug Sí Y Dragon Ball El tipo de faros Y esas cosas Es como muy de Dragon Ball Es de De entusiasta Bélico Sí Es eso Metal Gear También Uy boludo Esto es como otro Ya no es un juguete Por supuesto No es Acá están entonces Los juguetes que haces vos Porque no solamente Coleccionás Sino que también Diseñás Y creás Mostrame Contame más o menos Que onda Acá Este y Houston Tenemos un problema Estos están Bueno este es el original Arme Partiendo de un De un sacapuntas Escolar Que era un poete Bueno Después lo partí al medio Y bueno Le agregué Masilla Y bueno El gran El gran Cuato Toy Me hizo las copias En resina Y tenés distintos colores ¿Las pintaste vos O te las pintaste cuatro? Él te da el crudo Él me da el crudo Y yo después Los voy interviniendo Para hacer piezas únicas Porque cada uno Es diferente al otro ¿Te los dio todos Con el mismo color? No, no, no Hay algunos que son Este era verde Este era Más rosa Más magenta Y este era Más sólido Un color sólido Estos son como Más transparentes Sí Qué lindo los transparentes Están buenos Sí, sí, sí Este es el primero de todos Que también, bueno El Savage Robot Sí Es por el que más te recordamos Cuando te lo decimos Claro Es que fue el primero de todos Eso también Hay un poco de transparencia Es un poco de color El diseño de atrás ¿Es tuyo? Es mío Sí, sí, sí El personaje es También partí de un Astro Boy O sea, sos diseñador Ilustrador Toymaker Coleccionista Coleccionista, sí No, ese era el cuerpo De un Astro Boy De McDonald's No me acuerdo si McDonald's o de Burger Y bueno Y después todo el trabajo De masilla Esto hay mucho masillado Escultor Otra cosa más Y escultor En nombre del Renacimiento Después tenés los Customs Después hay Customs Sí, sí Estas son piezas únicas Exacto Son personajes de Pesebres Este es Músicos Músicos Reyes Magos Viste Todos los que componen El Pesebre Que bueno Están intervenidos Por medio de otras piecitas Que voy encontrando En las ferias Este que tiene Esta cabeza Siempre Es la cabeza De Gozo Sí, exactamente De Cell Exactamente Y le tapaste la cara Con algo Le tapé la cara Con un poco de masilla Y quedó Un personaje Completamente nuevo Este también Uy, boludo Conseguí Zarpado Otro personaje Bueno, o sea Aproveché la cabeza El pie Le modifiqué Un poquito El báculo Estos son los últimos También Los micros Vamos a ver Los original El original Mirá Que también Partí de Varios personajes También de muñequitos Que yo Un Digimon Era el El camarazón Después había La cabeza también De un robot Que no me acuerdo Si era un Transformer Otro gallapón Las piernas Es un montón Y bueno Y se van Acá está el resultado Está bárbaro Es un personaje Completamente nuevo Con una pintura Encima Así con medio Perlada No está muy bueno Y bueno Y aprovecho un poco Que soy diseñador Como para también Intervenir En los cartones Las marcas Y todo eso Lo hago yo Bueno Bocacho Te agradezco muchísimo Haberte copado A mostrarnos Todo Todo lo que haces Y además Tu colección También Gracias Gracias a vos Por haber venido Y haber filmado Todo Fue un placer Y nada Invito a toda la gente Que esté mirando A que te siga Para que sigan Las cosas nuevas Que haces Y nada Para que estemos todos En contacto Haciendo esta comunidad Cada vez más grande Si te gustan Los videos que hacemos Suscribite al canal Y si nos querés Hacer el aguante Compartilo Con tus amigos Y amigas Si querés Ayudarnos Económicamente Podés hacerlo A través De la cafecito app O pidiéndonos Un alias O Paypal A través de algún Mensaje privado Si querés Hacernos llegar Algún coleccionable Para que le dediquemos Un video Contáctanos por Instagram Para así arreglamos El envío O la entrega En persona Seguinos también En Instagram Para estar en contacto Y enterarte De cuando salen Los videos nuevos Haciendo Cualquiera De estas cosas Estás ayudando Muchísimo A que el canal Crezca Eso fue todo Y Espero que les haya gustado Chao